6 de diciembre de 2020 en otro momento, en otra época una fecha bueno, digo porque está programada una elección para la Sanidad Nacional una elección que es de Maduro contra Maduro aunque los que digan que está en contra Maduro están como disfrazados con algunos partidos que dicen ser compositores luego viene una consulta que es prácticamente lo mismo así que no se vayan a poner bravos cuando aquellas personas que están en contra de estas elecciones pero están a favor de la consulta yo estoy en contra de estas elecciones y en contra de la consulta también porque una de las dos va a solucionar absolutamente nada así que de una vez parajo crítica o mejor dicho aceptemos las opiniones de cada quien quien opine, quien quiere ir a votar que vote si quiere ya saben cuál es mi opinión tuvimos la Asamblea Nacional en el año 2015 con amplia mayoría y nada y lo que siento fue para nada absolutamente nada hasta ahora la consulta al parecer de la semana que viene como para apuntalar para mantener una Asamblea Nacional que en el acuerdo con la Constitución ya hay afirmación pues punto ya afirmé el 5 de enero de 2021 y punto y ya está y tenemos todos los venezolanos no que quedamos con los brazos cruzados sino definir estrategias como una cosa y a propósito de definir estrategias muchos me indican no muchos con los que algunos que opinan por Twitter y tal dejen el empeño con Trump el empeñamiento con Trump y eso y lo otro miren es que lo que sucede en Estados Unidos nos interesa muchísimo no solamente a los venezolanos sino a todo el mundo fíjense la ventaja que tendríamos que Donald Trump logre desmontar el fraude o comprobar el fraude imagínense la credibilidad que pudiera obtener nuevamente la institución del voto si y solo si exista bueno exista algún convenio con Estados Unidos y algunos otros países para garantizar el guiar de unas eventuales elecciones sin Maduro desde luego porque acuérdense que primero el cese de la usurpación algunas elecciones libres por supuesto sin ese software sin esas máquinas sin esas tramoyas ni nada de estas cosas que están aplicando allá en Estados Unidos otros bueno de verdad gente a quien yo le tengo aprecio Pablo olvídate de Estados Unidos Biden ganó y es periodista me lo dicen nada eso ya olvídense olvídense que Biden miren si fuese si fuese tan así que ya Biden ganó ya estuviera listo todo lo que se estuviera hablando de Biden pero lo que se está hablando es de Trump son empeñados en que no se va a dejar robar las elecciones y que si se la deja robar si se comprueba el fraude que él ha venido demostrando y denunciando en todas las giras en todos los estados pendulares donde está la discusión mire quien quedaría muy mal son los demócratas con Biden a la cabeza y él quedaría extraordinariamente bien ¿sabes lo que es darle un golpe de estado? porque dar un golpe de estado es desconocer la voluntad de los electores es poner a un presidente cuando los electores eligieron a otro y esto es lo que estará hasta demostrar o por lo que está convencido Donald Trump y si esto es así bueno ¿cuál es? digo pregunto yo pregunto yo si lo que él quiere es verificar la firma contrastarla con la firma de las boletas la firma de los sobres esto verificar las máquinas hacer las verdaderas auditorías chequear todos los aparatos ¿cuál es el rollo? si no Biden entonces él sería el principal interesado en que todo se examinara pero como que no están interesados o que si no fuera él el primero que se uniera a Trump para que se examinara todo pero ahí debe haber gato encerrado entonces ¿cuál es el pujo del gobernador de Georgia o el secretario del estado de Georgia en tratar de certificar algo cuando todavía se está pidiendo una verificación y eso lo deben hacer en todos los estados ya estuviéramos más Biden debería solicitar colaboración para hacer esas auditorías ese chequeo de las firmas y tal y que se yo la auditoría a las máquinas si es verdad que se transmitió si no se nombraron un experto que sea efectivamente yo estoy convencido que va a ser el Supremo de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos quien va a dar la última palabra y tengan la plena seguridad y al hablar y al hablar la Corte Suprema de Justicia los militares de Estados Unidos dirán esa es santa palabra sea a favor de Biden o sea a favor de Donald Trump así que bueno esperemos esperemos yo siendo partidario de Biden me uniría a la campaña de Trump y vamos a chequear todo vamos a chequear todo para demostrar que aquí se ganó en Saná pero como están torpedando todo parece entonces o aumentan las sorpresas apretado abrazo amigo mío